Cinco presuntos integrantes de una banda delincuencial fueron capturados armados en un operativo rutinario de la policía en el COPEI. De acuerdo al reporte de las autoridades, los sujetos presentan antecedentes por fabricación, porte ilegal de arma y tráfico de estupefacientes. En un operativo realizado en el COPEI, la Policía Nacional capturó a cinco personas involucradas en delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Durante un patrullaje rutinario por la troncal del Caribe, a la altura del barrio Las Mercedes, la policía fue informada sobre varios individuos sospechosos que se movilizaban en dos motocicletas. Los uniformados lograron interceptar a los sujetos encontrándoles un arma de fuego artesanal calibre .38 largo y una bolsa con aproximadamente 500 gramos de una sustancia vegetal que parecía marihuana, indicó el coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del Departamento de Policía Cesar. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.